Hey y'all, this is Cynthia Lee Fontaine, mis amores, on behalf of Austin Public Health. Y déjame decirte algo muy importante. Más de 30.000 miembros de nuestra comunidad LHBTQ, lamentablemente están muriendo por fumar. Así que ahora el Austin Public Health te da la solución a ti para que dejes de fumar. Text Austin to 47848 and you will see no more smoking in your life. Text Austin to 48.000 miembros de nuestra comunidad LHBTQ.